Sino plantear también la forma de observar la interpretación de la teología en general y de la teología en marcha y de la teología en dulce como parte de la vida ritualística es la civilización. A eso me invitó a pensar todo este conversatorio en el sentido de que si intentamos o atendemos la invitación a la luz, se la descolonizamos y dejar de ser eurocentristas, entonces la vida ritualística de todas las civilizaciones plantea el fetiche y la concepción de los dioses de una forma bastante interesante. Entonces creo que ahí también, nomás quería compartirles que eso me llevó como parte de mi formación en esta luz. Y gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Yo quería recordar cuando, a propósito de lo que dijo usted, de la peligrosidad de los sacerdotes, mayor a la de los filósofos, claro es verdad, recuerdo cuando el cardenal Juan Sandoval dijo en una de sus participaciones los domingos que el rico, que los ricos eran ladrones o hijos de ladrones, haciendo referencia a lo que ya hablamos aquí, a esta acumulación que viene del trabajo del otro. Y entonces me surgió a mí, esto fue, no sé, hace 15 o 20 años, la pregunta de hasta dónde era realmente poderosa la religión en el sentido de que creaba una actitud o una conciencia y era más poderosa o no que la conciencia de clase. Porque, bueno, apenas dijo eso Juan Sandoval, cardenal de Guadalajara, cuando los organismos empresariales brincaron, le pidieron explicaciones y lo obligaron a que inmediatamente se retractara y dijera, no, es que no me entendieron lo que yo quería decir, yo quise decir otra cosa, él dijo lo que quería decir, pero tuvo que retractarse y decir, yo me refería a fortunas como las de Slim, la acumulación se dan fortunas como las de Slim y se dan fortunas mucho menores. Pero, era más fácil hacer que el pastor de uno se retracte, que aceptar la palabra del pastor de uno, pensando en que estos señores obedecían al cardenal como su pastor. Entonces, bueno, yo creo que la conciencia de clase al final termina siendo siempre más poderosa que la conciencia religiosa. Habría que pensar si Juan Sandoval se hubiera mantenido y toda su iglesia se hubiera mantenido en la misma posición, ¿qué sería más fácil? Y lo había planteado el compañero Osvaldo, renegar de su fortuna o renegar de su religión. Y creo que es más fácil renegar de la religión. Bien, este... ¿Algo por más? Sí, pero se me olvidó entonces. Bueno, gracias por estar aquí y un gusto compartir con el doctor Salinas Paz y con el compañero Osvaldo y con ustedes. Un punto más. Cuando escucho en las noticias hay que generar condiciones para que el empresario invierta su dinero después de todo lo dicho aquí. Yo, para decirlo en términos teológicos, yo pienso en el pecado mortal. Para decirlo en términos de Marx, pienso en explotación y desposesión. Cuando escucho que hay migrantes, pienso en desplazamiento vinculado a la desposesión, vinculado a la apropiación y a la explotación. Cuando escucho que hay que consultar a los empresarios para que decidan cuál es el mejor diseño curricular para las carreras fulanas de tal, pienso en desposesión, pienso en crítica y en pecado mortal. Pero bueno, eso es porque está uno echado a perder porque ya leyó uno a Marx, ¿verdad? Si uno no ha leído a Marx y solamente uno ha visto, perdón, la crítica barata y sencilla, si uno ha visto mucho el Canal de las Estrellas, pues entonces uno puede decir, sí, qué bueno que traigan a los empresarios y que inviertan mucho dinero, ¿verdad? Es peligroso leer a Marx y leer a Marx, sí, sí, sobre todo en estos tiempos. Por cuestiones de tiempo, si no hay más que decir, la verdad es que les agradezco mucho. Estuve yo muy a gusto, espero que todos hayamos compartido nuestra diferencia de manera fructífera y agradable y que todos nos vayamos con alguna reflexión. Pueden ir en paz, nuestras metáforas teológicas de Marx han terminado. Gracias. 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 Gracias.